Y cerramos con broche de oro, como siempre, en los episodios con gente que hace freestyle con palabras aleatorias. ¿Seis palabras te gustan? Sí. Ahora pues, dale. Acerca al micro. Bueno, pásalo. Y yo lo pongo. ¿Dónde está la bocina aquí? Claro. Ahí está. Yo, yo. Yo. Claro que sí, vamos a empezar la primera palabra. Yo soy un perro muy fiel, mi mente bisagra. Me quieren ganar, pero nunca me hablan. Son como perros, si avanzo es porque me ladran. Sí, yo soy el campeón nato. Te estoy diciendo que sí, rapeo como campeón, soy campeón nato. No me van a ganar, pobres rappers novatos. Quieren ser como yo y no llegan a mis zapatos. Porque les falta ser de barrio. No tienen lo suficiente en el vocabulario. Quieren ellos mi salario. Pero son lobos aullandos porque quedaron solitarios. Y no sé qué dice allá. Dice máscara. La máscara te lo juro que nunca capará. Yo sí quiero. Agarro su cabeza y gargolas. Yo puedo hacer como más feroz. Y no sé qué decir porque se me traba y se va el pedo. Pero este mundo es pa' decir que yo sí puedo. Hacer todas mis metas y no ocupo relevo. Y si hago las cosas es porque quiero y puedo. Y Nueva York, una ciudad muy importante. Donde el rap tuvo demasiado avance. Tenía demasiado alcance. Y no cualquier rapero de por allá tomaba un volante. Porque el tráfico es demasiado gigante. Y a pesar de eso sé que soy muy valiente. Muchos me quieren ganar. Piensan que soy ignorante. Pero a pesar de eso soy un campeón con toda la gente. Ya no sé más qué decir. Pero yo sé que puedo porque soy un MC. Una mano es lo que puedo ver. Y las venas las puedo recorrer por la sangre. Yo sé que le puedo rapear. Un minuto libre yo sí les puedo regalar. Sí, yo soy ese que puede ofrecer. Cada vez que toma un micro solamente buen rap. Si te gustó eso, si no hacemos otro. Sí, ahí queda. Aquí sale lo que sale, güey. Es lo de menos. Igual sí puedes descargar esa madre o pasarme. Sí, ¿no? ¿Cuál? Esa madre. ¿Cuál? El beat. Pues lo tengo. Pues sí, güey. Sí está ahí. Pues me lo paso así. Lo pongo encima. Pues bueno, gente. Ya se lo saben. Coméntenlo. Pónganlo todos en los comentarios. Lo que opinaron acerca de este video. Este fue el potos que ya existe. Snook. ¿Dónde te pongo a seguir? Pues en mi Insta. Casi no uso Face, güey. Snook 03. Y pues si quieren ver los eventos y todo ese tipo de cosas. Pues en la página de One Soul. En Instagram o en Impacto Urbano. Ahí sí en Face. Porque pues tenemos que tener monos en Face. En todo, en todo. En todo buscan, ¿no? Impacto Urbano Studio. Y ahí si quieren, son nuevos. Si quieren ver los eventos. Pues ahí también van a estar. Pues bueno. Este fue el potos que ya existe. O no. O no. Nos vemos la siguiente semana. Espero que les haya gustado demasiado. Y repórtense. Chao. Chao.